El presidente municipal Carlos Mario Villanueva Tenorio mencionó que la Corporación de la Policía Municipal no intervendrá en el conflicto que se está llevando a cabo entre gremios del Sucha, debido a que este conflicto es totalmente ejeno al Ayuntamiento Capitalino, lo que sí queda claro que se le estará dando el apoyo a los elementos de la Policía Estatal. Por el momento la Policía Municipal estará apoyando a la estatal de manera continua estando al pendiente de la situación. El presidente municipal agregó que se está buscando la solución entre gremios ante las autoridades correspondientes. Pero algo que no se puede evitar es que deje una mala imagen a la ciudad de Chetumal. En cuanto a los detenidos, por faltas administrativas de esta trifulca no hubo ninguno, a pesar de que hubieron daños a propiedades ajenas que no tenían nada que ver en el pleito. ¡Dios! 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 ¡Gracias!